Todas las familias catalanas tienen cuatro niños, bueno, tres niños y una niña, ¿no? Las mujeres suelen trabajar en la caixa y los maridos son jugadores o exjugadores de balomano del Barça. Y cuando vas por la calle siempre hay guardaespaldas a tu alrededor. Y están todo el día pidiendo, ¿no? Dame esto, dame lo otro, dame un café para mí solo, dame un aeropuerto. Son unos pedigüeños. ¡Qué va! Si lo que más les gusta es pagar peajes, tienen un montón, les encanta. Yo no pago porque tengo enchufe en la caixa, ¿sabes? Pero allí la gente es que se vuelve loca cuando los ve.